Y seguimos transmitiéndoles más videos amigos, hoy con nuestros invitados especiales Marco y Coni. ¿Qué me cuentan el día de hoy amigos? Pues nos hemos acercado a este lugar porque Marcos nos va a comentar cuál es el procedimiento de la milpa acá en este lugar. Buenas tardes, mi nombre es Marco. Como dijo aquí el amigo, la siembra del maíz pues tiene, como les comenté anteriormente, cómo ves el proceso del aguacate, igual la milpa tiene su, o el maíz tiene su proceso. Trememente se limpia, se prepara la tierra, después ponemos los granitos. Uno acierta cada distancia, cada distancia, más o menos un metro. Una mata de maíz, cuatro granos. Pero a través de eso vienen las, las abecitas, los pajaritos, nos molesta mucho que le ponen esto, ¿no? Para que esto espanta a los pájaros y no, y no nos deje la milpa muy, muy rala. Ahora acá tenemos la plantación, tenemos allá nuestros amigos. Y aquí ya tenemos casi los elotes, los elotes apagando. Y esta piedrita, ¿para qué la tiene aquí, Marcos? Ahora esta, esta piedrita, es un artefacto utilizado en la antigüedad. Ahora, como ustedes saben, de que cuando vino la modernización, vinieron los españoles, pues eso ya se convirtió en máquinas. Molino le llaman, donde van a ser la masa. Ya las modernas, esta también tiene patitas, esta no tiene nada, porque esta ya tiene cientos de años, este reliquio que tenemos acá. Y cuando se hacen los tamales, el recao también se puede hacer allí, se puede machacar el tomate, se puede machacar el chile, y lo que es la pepitoria, y sale más rico. De eso también dependen otros estilos de artefactos, porque lo que me comentaba el amigo, para hacer todo el recao, está el que se llama el molcajete, que es redondo, como forma de una olla, pero siempre es de piedra. Entonces es también lo que se machaca, tiene que ser una manita de piedra, ¿sí? Se llama molcajete, se llama piedra de moler. El otro, para hacer el recao, todo eso, es el molcajete, o también se puede hacer ahí, dependiendo de lo que tenga la persona a la mano. ¿Y en cuánto tiempo ya van a estar, por decirlo así, ahorita está en elote? Sí, ahorita está entrando en elote. La otra semana, la otra semana ya tenemos ya elote, este es rápido. ¿Y para que llegue al maíz? Para el maíz va a ser menos, son seis meses. Seis meses. Y veo que por este lado usted tiene más plantaciones. Sí, tenemos lo que es ayote. Tenemos ayote, tenemos yuca. ¿Cuál es la yuca? Acá tenemos la yuca. Esa es la yuca. Yo la ayote, a ver, ayote, también en otros lugares se le llama calabaza. Acá hay variedad de ayote, ¿verdad? Ahí lo que es chilacayote también, hay otras matas por ahí. ¿Y en cuánto tiempo nos va a dar? Ah, este sí se lleva un año. Un año para yucas. Un año, o sea que hasta el otro año, la sembramos en este invierno, va. No, hasta el otro año ya va a tener yuca. Ya va a tener yuca. Pero es nuestra manera de que nosotros cultivar la tierra. Somos agricultores, netamente agricultores de acá de San Vicente. Es nuestro, digamos... Y esta plantita que... Ah, también, sí. Este le llamamos chaya. 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 Sí, como hay tantísimas plantas comestibles que nosotros a veces desconocemos. Pero si nosotros tenemos cierto conocimiento, el monte, lo que es naturaleza, todo lo que es ver, nos proporciona alimento. Lo que tenemos que tener es conocimiento, qué plantas son las comestibles, qué plantas son venenosas. Esta planta, así como está, es venenosa, si ustedes ven. La savia, digamos, tiene una forma como leche. Esto tiene toxinas, es tóxico todo eso. Entonces, para deber de comer eso, la hojita se cocina, herve ya cuando la hojita despedió todas las cocinas, se tira el agüita. Ya de ahí usted la come con huevo, guisadita, tantas maneras que hay para preparar esta clase de plantas. ¿Y algunas propiedades como vitaminas que proporciona el cuerpo? Esta es muy beneficiosa, contiene muchísimas propiedades. Ustedes pueden consultar en, ahorita la tecnología está muy adelantada. Pueden consultar en sus aplicaciones y encuentran ahí todo lo que contiene la planta de chaya. Chaya. Recuerden amigos, chaya, ahí pueden buscar cuáles son las vitaminas y las propiedades que tiene. Es una tarde tan bonita y tan especial porque yo por, así por ejemplo, yo no conocía esa planta de chaya. Y hoy con Marcos, pues yo vine a conocer ya la planta de chaya porque yo conozco todo lo que es la plantación como el mayiz, que él daba la formación, cómo se siembra y también ahorita tenemos el pilote, luego entra el elote y luego entra el mayiz. Y las jóvenes aquí, las niñas acá también están aprendiendo de qué manera son los cultivos que nosotros como los hombres campesinos venimos y podemos cultivar la tierra. Marcos, yo tengo otra curiosidad, pues tal vez yo lo sé, pero hay muchas personas de las cuales nos siguen por nuestro canal. Yo no sé por qué es que cuando se trabaja la tierra, se juntan todo lo que es el monte y se le pega juego. Yo quisiera saber si Marcos o Lidia nos pudieras comentar por qué es eso. Este, eso de usar fuego para en esas prácticas agrícolas es una actividad muy anticuada. No es muy aconsejable quemar toda la basura. Recordemos que que ese de la basura previene lo que es el humus, la capa fértil de la tierra. Y si venimos y lo quemamos todo, como que estamos desnudando, quitando nutrientes a la tierra. Lo aconsejable es enterrar toda la basura, no quemarla. Esas se llaman malas prácticas. Y al enterrarlo, ¿qué es lo que hace la basura? Se pudre, digamos. O sea, ¿qué es mejoramiento para la tierra? La tierra no nos, no, no, que no solo nos ve, también nosotros. Hay que darle, hay que ayudarla a ella para que también, por ejemplo, usted en su siembra, me imagino que todo lo que es esta hojita, usted la corta. Sí, aquí nos falta todavía que quitarla de esta manera. Se quita esa... Porque después, ahorita, en septiembre, el primero de septiembre en adelante, digamos, ahorita vamos a preparar nuevamente la tierra abajo. Porque después de la limpa, vamos a colocar el frijol abajo. O sea, que aquí siembra el frijol también. Sí, claro. Y todo eso se seca y ahí entra el abono. Se entierra. También, cuando ya se tapizca, se recoge el maíz, todo eso se pica, se pica y se vuelve a enterrar, no se quema. Es un consejo para todos los agricultores, el quemar la basura o los desperdicios de lo que se ha recogido, no es aconsejable quemarlo. Incluso lo que sale del frijol, lo que le llamamos grasa, se riega en toda la tierra, se mantiene suave, se mantiene fértil. Muy bien, es así como de esta manera, nos acercamos a ustedes para llevarles un video más, junto con mis amigos, Marco, Connie. Somos muy bendecidos de vivir en el campo, de tener esta hermosa experiencia, de estar hoy en este lugar. Y de esta manera, les agradecemos mucho por ver nuestro video. Espero que se suscriban y muchas gracias. Hasta un nuevo video. ¡Gracias!